La idea que a mí más me ha impresionado de lo que se ha venido diciendo aquí es el reto del 3.0 y la inmediatez. Y al final la integración 3.0, el cambio 3.0 no puede ser inmediato porque el riesgo que corremos es el del gato pardo que todos recordamos aquella famosa frase, si queremos que todo siga como está es necesario que todo cambie. Y cuando se plantea en la inmediatez el cambio, cuando se va con prisa al final el riesgo de que no pase absolutamente nada, riesgo inminente. Entonces hay que evitar, sin duda, tampoco esta es la solución y es una solución en la que podemos caer fácilmente, mira, que sea lo que sea y a mí que me dejen en paz. Y eso es una solución en que en momentos de crisis y de desconcierto podemos acabar cayendo tanto unos como otros. Tanto los que querrían promover el cambio pero que tienen miedo de perder el control como los que no querrían que nada cambie y piensan que los otros se lo van a comer todo. Y entonces uno intenta quedarse en una situación intermedia y al final jugamos a eso, no hay nada más estable que el cambio y en el fondo jugamos a que todos perdemos o todos ganamos pero nadie sabe cómo moverse. No estoy hablando de política, no estoy hablando de Venezuela, no estoy hablando de Colombia, no estoy hablando de España y en cualquiera de esos escenarios hace falta cambio y hace falta un cambio maduro y sereno. Estoy hablando de un mundo realmente, porque habría que mirar también Estados Unidos, las próximas elecciones en Ecuador, las que hubo en Perú no hace tanto también, casi casi empate técnico, el Brexit, tantas cosas que están pasando en el mundo. Pero estoy hablando realmente de una juventud desconcertada, 3.0, de una juventud desconcertada que piensa que le están quitando su escenario, el papel que tenía que jugar ella. Hay unas barreras que no dejan pasar a los que realmente tienen que empujar, porque algunos, no hay que hacer exhibición de años, pero a mis 57 sé que tengo que dejar sitio a los que vienen y a veces lo hacemos imposible aunque pretendamos decir que sí. Y por lo tanto, esa juventud que siente que las estructuras en las que se están teniendo que mover son estructuras de otros tiempos, pensadas para otra gente, para gente formada de otras maneras, eso acaba generando un desasosiego que genera un nerviosismo, un afán de cambio que no necesariamente va camino de la equidad y de las mejores cosas que buscamos. Y volveríamos al riesgo del príncipe de la ampedusa, de que todo cambie para que al final no cambie absolutamente nada. Entonces, quizá una primera idea esencial que nos tiene que venir a todos para tenerla siempre presente es que el cambio no puede ser un fin en sí mismo. Y a veces cuando corremos mucho nos olvidamos de eso y pensamos que esto tiene que cambiar, esto es insoportable, hay que buscar soluciones y nos olvidamos de que primero hay que saber dónde vamos y cuál es el argumento. Decía Winston Churchill, entre las muchas cosas brillantes que dijo, que el mejor discurso improvisado es el bien preparado. Bien, pues hasta ese cambio improvisado hay que prepararlo mucho, porque al final los cambios no ruidosos pero muy bien programados son los eficacísimos y creo que la imagen habla por sí sola. Entonces, si no, a veces si este tuviese que rediseñar su proceso a mitad de camino no llegaríamos al final de ese proceso maravilloso en el que está esa semilla germinando. Por lo tanto, ¿dónde está el mensaje que yo querría lanzar y que no hace más que recoger lo mucho que se ha dicho ya hoy aquí? Y es que el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros y por la asunción de responsabilidad de cada uno de nosotros. Y solo así puede haber un cambio sostenible y un cambio hacia la equidad. Y lo que no sea eso acabará en un fraude involuntario, en un desengaño, en una pérdida de oportunidad, como se le quiera llamar. Pero en cualquier caso, en un lucro cesante, figura remota del derecho romano, que es lo que se podría estar razonablemente ganando, que se ha dejado de ganar porque las cosas no se hicieron como se tendrían que haber hecho. Nosotros aspiramos a un cambio en el que volviendo, insisto, la responsabilidad de cada uno, tenemos que perderle miedo a la palabra fracaso. No sé si reconocen a alguien en esta foto. Supongo que de este equipo más de uno debe haber sentido en algún momento en su vida que ha fracasado. El del círculo les puede sonar. Es un tal Bill Gates, que quizá cuando se hizo esta foto no pensó que quizá no volvería a hacer negocios con alguno de sus amigos. Y bien, es la vida. El cambio pasa por perderle miedo al fracaso. Y eso es muy importante porque al final no nos podemos tampoco olvidar de eso. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor a los cambios. Y ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tiene que estar la juventud 3.0 porque no basta con la tecnología, no basta con el entusiasmo. Hace falta realmente descubrir, en nuestro caso, una piedra filosofal, la de verdad, no esa, que es la sociedad civil. Y la sociedad civil es realmente la mejor plataforma de cambio. Es el apoyo, es la solidaridad, es, perdiendo el miedo al error, la capacidad realmente de organizar una sociedad sostenible, una sociedad mejor. Y un paso más en ese convencimiento de que podemos, de que agrupados podemos, programados, diseñándolo, no solo por entusiasmo y por pasión, es convencernos de que ellos sin nosotros no podrán nada. Están ellos y los 100.000 más que están en la lista saben que sin nosotros no tienen nada que hacer. Y nosotros estamos ahí, no estamos aquí, al menos que yo sepa. En cualquier caso, nos queda claro, nos están buscando y nosotros debemos ser capaces de darles las oportunidades de ayudar a cambiar el mundo desde nuestro liderazgo y desde nuestra fuerza. Pero claro, así solo probablemente tampoco consigamos diseñar el cambio. Y lo emocionante es pensar que de esa multitud puede salir esto. Y esto requiere mucho compromiso, mucho esfuerzo. Aquí tampoco cabe improvisación, aquí está todo milimetrado y todos se apoyan sobre los hombros de otros. Y al final el único que no se apoya, el que más se apoya sobre todos y sobre el que no se apoya a nadie es el de arriba. Pero de todos modos solo hay un arriba, todos los demás están abajo. Y debajo de los que vemos todavía están otro grupo abajo que tiene todo el apoyo de todos los demás. Y esto es nuestra sociedad, esto es la sociedad civil y esto es el liderazgo posible de una juventud 3.0 que realmente puede aspirar a mucho, pero sin empujones, sino con programación y con afán real de creernos que las cosas son posibles si nos empeñamos. ¡Gracias! ¡Gracias!